Que bonito está este, este día Porque es el día de tu cumpleaños Que bonito está este, este día Porque es un día muy especial Con tus amigos y tus hermanos Tu padre y tu madre felices están Con tus amigos y tus hermanos Tu padre y tu madre felices están Por eso estamos contentos En este cumpleaños Porque el Dios de los cielos Hizo presente en este lugar Por eso estamos contentos En este cumpleaños Porque el Dios de los cielos Hizo presente en este lugar Que bonito está este, este día Porque es el día de tu cumpleaños Que bonito está este, este día Porque es un día muy especial Con tus amigos y tus hermanos Tu padre y tu madre felices están Con tus amigos y tus hermanos Con tus amigos y tus hermanos Tu padre y tu madre felices están Por eso estamos contentos Por eso estamos contentos En este cumpleaños Porque el Dios de los cielos Hizo presente en este lugar Por eso estamos contentos Por eso estamos contentos En este cumpleaños Porque el Dios de los cielos Hizo presente en este lugar En este cumpleaños 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 Gracias.